I'm coming back to look after you, after you Cause I know that you got me no matter what I do And every time I call you respond me, Jesus So I just wanna spend all my time with you Me tomas de la mano, me llevas a tu lado En ti estoy confiado, nunca me dejarás Y cuando no contigo, yo sé que eres mi amigo Estoy bajo tu abrigo, te amo mi papá Oh, cause I'll never ever ever be alone Oh, oh, cause I'll never ever ever be alone Oh, 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 cause I'll never ever ever be alone Oh, 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 cause I'll never ever ever be alone Hey 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 I'm coming back to look after you, after you Cause I know that you got me, no matter what I do And every time I call, you respond me, Jesus So I just wanna spend all my time with you Me tomas de la mano, me llevas a tu lado En ti yo estoy confiado, nunca me dejarás Y cuando voy contigo, yo sé que eres mi amigo Estoy bajo tu abrigo, te amo mi papá Oh, oh, cause I'll never, ever, ever be alone Oh, oh, cause I'll never, ever, ever be alone Oh, 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 cause I'll never, ever, ever be alone Oh, oh, she'll never, ever, ever be alone Y para ver el video